Yo no tengo la culpa De haberte querido tanto Yo no tengo la culpa De haberte amado tanto Sin pensar que de mí Tú y yo te habías olvidado Solo fui yo de ti Corazón has destrozado Yo, yo no merezco estar así Yo, yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Yo, yo no merezco estar así Yo, yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste, te aprovechaste Tú me engañaste, te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón, mataste a mi corazón Tú no mereces perdón Yo te dije si amaste